La preocupación de la Jefatura de Avaluz de Catastros es que para este próximo bienio tenemos que realizar esa actualización de la ordenanza que se pretende aprobar en primera instancia, luego se irán recogiendo todos los argumentos y las recomendaciones, tanto técnicas como de la ciudadanía que participa en estos asuntos, para en un segundo debate poderlo aprobar de la manera que sea tanto beneficioso para la ciudadanía y beneficioso para la institución, para el gas municipal que necesita de esos recursos para poder seguir trabajando y haciendo las obras. Serían cuatro años que no se han revalorizado los predios urbanos. En el COTAD nos dice que las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán en forma obligatoria actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada bienio. Estamos por terminar ya el bienio 2014-2015, en el cual tenemos la ordenanza en la cual luego de haber analizado los valores y tarifas que se mantienen en la misma, nos damos cuenta después de un estudio realizado en la parte urbana que los avalúos catastrales son bajos, son depreciables. Por lo cual se realiza una propuesta para el próximo bienio de incrementar los avalúos catastrales en función de diferentes factores. Lo que se pretende hacer en esta propuesta es modificar el precio base, ya que el precio base que nos manejamos en la actualidad genera avalúos depreciables. En función de estos factores se hace una propuesta técnica de subir no un porcentaje igual para todos. Se han analizado los factores de centralidad, el factor comercial, factor de zonas consolidadas, semis consolidadas, equipamiento, infraestructura, expansión y topografía. Entonces en esta zona central tenemos que el precio base es de 162 dólares y lo que se pretende llegar es hacer un incremento del 50% el precio base de 243 que se pretende subir se va a ir depreciando de manera que más se aleje de la parte central y se ha tomado muestras de algunas ventas en las cuales nos podemos dar cuenta que el avalúo catastral es muy inferior al avalúo comercial siendo que la ley nos dice que tenemos que tener actualizado siempre el avalúo catastral. Además de implementar el avalúo se propone implementar la tarifa para el cálculo del impuesto. Actualmente tenemos una tarifa que oscila entre los 0.25 por mil y 0.75 por mil. La tarifa que nos manejamos ahora, predios con avalúos de 25 mil a 50 mil se tomará como referencia al 0.3 por mil para el cálculo del avalúo. Y así vamos subiendo los avalúos y llegamos hasta el límite de la tarifa que es de 0.75. Este incremento no es al avalúo sino es al precio base lo cual multiplicado por los factores de precisión de cada predio van a darnos los avalúos. Un predio que se está incrementando en una zona el 100% no podemos nosotros asegurar que ese avalúo va a duplicarse porque todo tiene que ver con los factores de modificación los cuales son el factor de dependientes, el factor frente-fondo, el factor hidrogeomorfología que es si el terreno es seco, ese negocio, entonces también va a causar bastante influencia para la generación de avalúos. Este predio que estaba avaluado en 30 mil 700 aquí el avalúo por ubicarse en una zona en la que se está generando un porcentaje mayor subirá a 46 mil de lo que pagaba 9 con 21 ahora pagará 13 con 82. Actualmente se recauda 29 mil 332 dólares en la parroquia de Girón, la parroquia urbana Con los nuevos avalúos se va a recaudar 38 mil 730 Porque es importante conocer todos los parámetros que se miden para la valoración para poder explicar a la ciudadanía, a la gente y cuando lleguemos a la socialización tener ya una propuesta clara de lo que le vamos a presentar a la ciudadanía. Yo iría con la propuesta, señor alcalde, de que se acoja los incrementos en el precio base del metro cuadrado al catastro No así a la tarifa Yo iría más en la tarifa de que se mantenga el tarifario actual, por un lado o a lo mucho hacer algún leve arreglo porque ahora hay rangos de cada 25 mil dólares el avalúo catastral Tal vez podamos extendernos a lo mucho a rangos menores En cuanto al incremento del precio base estoy de acuerdo, lo que sí tendremos que definir exactamente en cuanto a los porcentajes a ser cobrados en el impuesto predial Que lo tratemos un poco más profundo, digamos, nosotros como concejales Primer debatida, claro, para el segundo debate necesitamos socializar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!